No sé por qué Si me pides que te olvide Si sabes que sin ti no viviré Te quiero como nunca había querido Si tengo que olvidarte moriré Mi vida está pendiente de tu vida Te quiero más allá de mi razón Yo sé que tienes miedo a las mentiras Porque sufriste mucho por amor Te juro por mis ojos que yo nunca te mentí Te juro por mi vida que no me duro de ti Te juro que te quiero y que nunca te engañé Te juro amor que de ti me enamoré No sé si yo seré correspondido Quizás estés dudando de mi amor Yo sé que tienes miedo a que te engañen Porque tú ya conoces el dolor Te juro por mi amor Te juro por mis ojos que yo nunca te mentí Te juro por mi vida que no me duro de ti Te juro por mi vida que no me duro de ti Te juro por mi vida que no me duro de ti Me enamoré Te juro amor Que de ti Me enamoré Te juro amor